Para ser directo, no me arrepiento, cosas de la vida o de la mía No fuiste un momento y te agradezco, pero no eras mía Y lo sabías, no fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía, no respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa, la forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y todo constante, el guachame lo está llenando de mensajes Ella no llame, es que el amor también se vuelve odio, recordé Leopet, nada, ea No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía, no respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa, la forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y todo constante, el guachame lo está llenando de mensajes Ella no llame, es que el amor también se vuelve odio, recordé Cierro pues, marca la sección Ay, que enjalados compa que son Pa' la CH y la pizza compa Nata Saben nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo, pura mafia de la calle No es cuestión de culto, pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae, por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro mel y con qué huevos trae, no es pa' adornar Sochi, el rancro, llevo pa' las breves y un antropresón Y el que puede, puede votajele haciendo verde Venga larga como la aporto yo, póngase bien vergas que cargo el cuerno Traiciones no aguanto, pa' bueno lo saco Ya, ya, bien calados, viejo Arriba la CH, arriba Sonora Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cal y las botas y un pase el sol Tora plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal viene y van Las duras se ven gente del diecinueve Un antropresón, el que puede, puede J, Q, L, haciendo verde La gorra bien puesta, cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan, pa' bueno lo santo Abue Abue Pizarra, pizarra, pizarra Terminamos el video más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo, vete a la verga El video de reno a la verga ¡Toc, uno! ¡Toc, uno! ¡Toc, uno! ¡Toc, uno! ¡Toc, uno! ¡Toc, uno! De todo ya pa' se Claro que le batallé Lo saben, dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63, lo que un día soñé Oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Una morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados, compagabito De arriba la bandera, viejo Con la doble P Yaya Así nomás, compagabito Yaya Un hitler pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor está bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Con unos tenis nai Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita Es porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y ya no sin ver el bebé Siento que ando volando ya, carna De aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear para atrás? ¿Qué pedo yo le voy a borrar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionaron un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó La manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos Sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron un perdón No ganas que se yo Quedan recuerdos grabados Para el adiós Los dos días de tu y yo Y la pasión De nuestro amor Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos Sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia que en unos días vas a ser mía Y me dijo que estoy muy loco pero le gusta que ningún bajo como yo actúa ¿Qué te va, mija? Es por la WP, viejo Así nomás con papel en oscuro y eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, allá le gusto y a mí me gusta Música 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 Hay momentos que quisiera verte pero creo que así es mejor No verte es mejor Música Música Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Música Música Ahora ya acabó Música Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Música Junto a mí Música Música Y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ven la situación en la que dejaste a mí Música Corazón por ti Música Y acabó todo eso lindo que te di Música 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 De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo esta noche Pero en fin Música 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 Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías, ahora ya acabó Música Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí Música Música Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado, si de fotos me tienes tu teléfono llenado, en fin Música Hoy ya soy feliz Música Y acabó todo eso lindo que te di Música Y acabó todo eso lindo que te di Música 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 La escuela nunca me gustó Música Música Y aquí andamos al millón, piel flacoso y malandrón Música Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy Música Música El sur centro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo Música Música Un saludo a mis homeboys Música Música Historias tengo de a montón Música Música Para no hacer largo el cuento y ya no salgo sin la super y el cuernón Música Música De atentados le he librado dos, tres veces pero Dios no me dejó Música 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 Mi niño es mi bendición Música La razón por la cual no tiro la toalla no importa la situación Música Mi amuleto de la suerte es la familia siempre han sido mi motor Música Música Los primos brincan en calor Música Noches de fiesta en Hollywood Música Música Cuando hay tiempo nos perdemos con modelos por allá en el W Música Música Hay billetes no escatimo el presupuesto puro Benjamin Azul Música Música Bien positivo es la actitud Para la chamba soy de acción Música Música Bien pendiente de todas las oficinas todo está bajo control Música 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 En vivo desde Hermosillo Sonora de los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala este viejo Música 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 En el convoy duro suicida, visto pa' tirar a vergas Yo no la pensaba dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo peleé como hay hora que el señor también está Arriba sonora, compadre, con mucho respeto con el nombre Mil historias que contar, mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mano, disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.I.P.A. eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente En el convoy duro suicida Esto pa' tirar a vergas Yo no la pensaba dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor Que el señor lamentado Empecé a salir hacia adelante Y la envidia despertó ese peco Aunque es donde atombarme Parece que les dolió Hoy que le va bien al muchacho Me enseñarás en razón Como ya no me ven pa' abajo Eso ya no les gustó Dese de ponerme al volante Pise el acelerador Oh, oh, quienes pidieron raíces Cuando el éxito llegó No más porque ando alivianado Y la vida me sonrió Y la vida me sonrió Ahora salieron los amigos Que hasta paredes ya son Empecé a andar en boca de todos Que la suerte me cambió Unos dicen que dice de un modo Y otros que alguien me ayudó De seguro anda en malos pasos En eso sí les falló Ya déjense de andar hablando El trabajo lo hice yo ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? Y poro, padelita Dijo mi abuelita Hoy me toca disfrutar la vida La tristeza ya pasó, me gusta brentar con los míos Para darme el corazón a una cervecita bien fría Nunca le digo que no, esas cosas no tienen precio Son los locos que me doy ¿A quién daremos siempre mi gente? Ya me paso a retirar, me salieron unos pendientes Y lo tengo que arreglar, aquí tienen un buen amigo Si ustedes también lo son, tal vez yo no seré muy feno Pero corrente no soy Música Navego en LA y voy pa' DJ Me llaman el monstruo, me han de conocer Me gusta fumar para relajar Un churro de mota con algo de wax Allí en California siempre me verán al tiro Jalar el cuerno y una nueve en mi delirio Me miran pasear, también patrullar En las de los sheriff me pongo a forjar En la buena escuela aprendió macizo Uniforme negro pendiente y al tiro Con camisa de los cholos me verán Cero cuatro a los contrarios se darán No soy de problemas, quien busca le encuentra La ley de la calle se encuentra en mis venas Hombre de palabra que aprieta y no suelta El hombre es humilde pa' lo que se ofrezca Despista al gobierno cuando anda laborando Y si lo ven en corto lo andan soltando Tiene buena línea, te baja calipas Derecha la flecha, porta una cortita Dispara por gusto, no la hace de pedo Va directo al punto cuando entra en terreno A los contras ya les preparo la cena Un pozole para que desaparezcan Porque lo prometido es lo de León Ahí le va compa monstruo Un abrazo a toda la familia Y a toda la gente de Tijuana Saludos para compadre Juan Ríos Como un hermano que siempre está al tiro Para mi tocayo le mando un abrazo Él es mi hijo, si me voy lo extraño Y un beso para la mujer que amo Sabe quién es, no lo ando divulgando Si me destrampo me voy para playas También el estadio caliente me llama Subo el estéreo a todo volumen Suena Miguel y el de la guitarra Y les afirmo no cambiamos de línea Por la frontera yo me muevo noche y día Un abrazo a toda la familia En especial a Doña María Me dio la vida y muchos consejos Mi corazón siempre la llevo Muchas historias he vivido a su lado Mi viejita no se vaya de mi lado Navego en LA y voy pa' DJ Me llaman el monstruo, me han de conocer Me gusta fumar con algo de wax Ahí en California siempre me verán Jalar el cuerno y una nueve mi delirio Y en California me navego muy seguido Que onda raza aquí con los hijos de García Presentándole el corrido Moreno 80 Herencia de patrones de los corridos 2019 Jálese carnal Con una estufa vieja yo me la riflé Bicarbonato la corté La casolita la mezclé Y con cucharada la quebré Que la lumbre de la estufa la quemé bien Pa' que la piedra salga al cien Y el plastiquito la borré Y ahora está listo pa' vender En los años 80 producto en el ley Nunca me acostumbro a esconder Y un nuevo Cadillac compré Meinado afro estrené De los corridos Pura herencia de patrones de bonones Glicachie Los hijos de García Con los mexicanos siempre podía andar bien Igual al gringo le tiré Aunque no me trataban bien Mi dinerito me gasté A las viejas Colombia donde me envicie Caban billetes también Cada semana otra mujer Agregándole a mi deber En los años de disco donde negocié A los de nadie alimenté Que a sus salarios dupliqué Fue por mi nombre proteger Alce compa Puro rancho humilde Cómo no En la movida Y José García Herencia de patrones Cómo no Clicachie Para ser directo No me arrepiento Cosas de la vida O de la mía Tú fuiste un momento Y te agradezco Pero no eras mía Y lo sabías No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me morías Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel Que te dio rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame Lo estás llenando de mensajes Ella no llame Que el amor también se vuelve Odio, recordé Leopet Nada Ea No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me morías Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel Que te dio rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame Lo estás llenando De mensajes Que ya no llames Que el amor también se vuelve Odio, recordé Cierro pues Cierro pues Marca la sección Ay Bien jalados Compa Pa' la CH Y la pizza Compa Nata Ay nomás Pa' que vayan y digan Viejo A huevo viejo Pura mafia de la calle Es cuestión de culto Pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho Se parte el queso Pa' la CH Y la pizza Puro meli Con que huevos trae No es pa' adornar Xochitl Rangrol Llego pa' las plebes Y un antropresor Ni el que puede Puede Botaje Haciendo verde Medina larga Como la porto Yo Póngase bien Vergas Que cargo el fernón Traiciones No aguanto Pa' bueno Lo saco Ya, ya Bien jalados Viejo Arriba la CH Arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia De la calle Soy una amenencia Pa' la fiesta Y el desmadre Pero si toca Cale Las botas Y un pase El sol Por aprevada De huevo cargo Con la bendición De su madre Todos patrocinados Por un tal Vienen y van Las duras Se ven gente Del diecinueve Un antropresor En el que puede Puede J.Q.L. Haciendo verde La borra bien puesta Cargo del señor Póngase bien Verga Que cargo un cuernón Traiciones No aguanta Pa' bueno Lo santo Agua 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 La borra bien puesta En el 63 Lo que un día Soñé Todo ya Me lo compré Muy bueno Para las cuentas Todo apuntó En la libreta Al traigo La lista negra Pa' que se pase De verga Pura morrita Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan Y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados Tampagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Yaya Así nomás compa nota Así nomás Tampagabito Tampagado Una doble P viejo Un hitter pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Todos los radio suenan y suenan Pero yo siempre tengo alerta Pero yo siempre憑 viajote Y es lo que hay En fin de la próxima Y es lo que hay Y mecan Y es lo que hay Y es lo que hay Por lo que hay Del gooso Noto en mi camioneta Veja Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Tienes alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaba Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Pero yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal No hay ağzference de la razza Segonda la naranita Conte la naranita Que voy a seguir el camino Forrado con la naranita No hay pendiente Lo voy a vivir No hay pendiente CasiUS No hay pendiente No hay pendiente Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionaron un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Voy otra vez Se terminó Y la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron un perdón No ganas que se yo Te dan recuerdos grabados para el adiós Los dos días de tú y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco pero le gusta Que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Que cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay ya le gusto y a mí me gusta Música 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 Fuiste la única Música Música Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo el sonido que te di Te va, pica De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo como tú Pero en fin Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me has, tienes tu teléfono llenado En fin Hoy ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa Ya traí un billetón Desmadroso de ese morro ya ni modo esta vida me tocó Y aquí andamos al millón Bien flacoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy El surcentro de Los Ángeles mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys Historias tengo de a montón Para no hacer largo el cuento Y ya no salgo sin la super y el cuernón De atentados le he librado dos, tres veces Pero Dios no me dejó Y de frente la traición Y niño es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla No importa la situación Mi amuleto de las suertes La familia siempre han sido mi motor Los primos brincan en calor Noches de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos perdemos Con modelos por allá en el W Hay billetes no es catimo El presupuesto puro Benjamin Azul Bien positivo es la actitud Para la chamba soy de acción Bien pendiente de todas las oficinas Todo está bajo control ¿Quién diría que algún día El compañero sí les iba a salir cabrón? Aquí seguimos, no me voy En vivo desde Hermosillo, Sonora De Los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala a este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles en verguesa con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Puro suicida Visto pa' tirar Vergazos No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pucó Ni mencionarlo Yo peleé Como hay hora Que el señor también está Arriba, Sonora, compadre Por si yo respeto O no Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de Meapa Y pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto pa' tirar del gaso No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo Ni mencionarlo Yo fui hijo mayor A aquel señor lamentado Empecé a salir Hacia adelante Y la envidia despertó Este peco Que es donde atombarme Parece que les dolió Hoy que le van bien al muchacho Me enseñarás en razón Como ya no me ven pa' abajo Eso ya no les gustó Dese de ponerme al volante Pise el acelerador Que me despidieron raíces Cuando el éxito llegó No más porque ando alivianado Y la vida me sonrió Ahora salieron los amigos Que hasta paredes ya son Empecé a andar en boca de todos Que la suerte me cambió Unos dicen que les hice de un modo Y otros que alguien me ayudó De seguro anda en malos pasos En eso si les falló Ya déjense de andar hablando El trabajo lo hice yo ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó tercero? El poro padelita Dijo mi abuelita Hoy me toca disfrutar la vida La tristeza ya pasó Me gusta brentar con los míos Para darme el corazón A una cervecita bien fría Nunca le digo que no Esas cosas no tienen precio Son los locos que me doy Aquí andaremos siempre mi gente Ya me paso a retirar Me salieron unos pendientes Y lo tengo que arreglar Aquí tienen un buen amigo Si ustedes también lo son Tal vez yo no seré muy fino Pero corrense no soy Hoy Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo toda noche Pero en fin... Recuerdo cuando salí así en mis brazos te dormías aún ¡Ahora ya acabó! Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí Junto a mí... Ya vi que hasta lo subes en la foto detestado Si de fotos me has... Tienes tu teléfono llenado en fin... Hoy ya soy feliz... Ya acabó todo eso lindo que te di... Ya acabó todo eso lindo que te di... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!